Reddit pregunta, tu trabajo es asustar a un cajero comprando solo 3 artículos, ¿qué compras? Anda con un paquete de condones y finge que no puedes pagarlos frente al cajero, vuelva a colocarlos y regresa al mismo cajero con una envoltura de plástico y cinta adhesiva. Un paquete de pañales, un poco de leche para bebés y una botella de vodka, luego finges que no tienes suficiente dinero, así que devuelve la leche y los pañales, solo compre la vodka, trabajé en 7 Eleven y iría a alguien devolver leche y pañales cuando no podían pagarlos junto con sus boletos de rascar, me sentía en el piso. Tome una fotografía de la persona en caja al entrar, regresa al laboratorio fotográfico e imprímela, ve a sacar un marco de fotos del estante y coloca la foto en el marco, luego anda la caja con cinta adhesiva con una botella de cloro, si, son 4 artículos, pero el laboratorio fotográfico generalmente te hace pagar ahí, por lo que solo traes 3 artículos para el cajero, laxantes, émbolo, y el paquete más grande de papel higiénico que venden, y por mi bien, no es por experiencia. Como cajero de Walmart, puedo garantizar que solo me importa lo que compres si tengo que identificarte para algo, pero algunas de estas respuestas son interesantes. Nada, ya que no los asusta, he tenido personas que compran lubricante, una combinación de mochila con correa para niños, dos juegos de Lego Jurassic Park, limo, ropa interior para niños, un sujetador tan grande que debería ser una lona, un juego de cajas de temporada Seinfeld, una máquina para hacer palomitas de maíz y un botella de lejía, la única razón por la que recuerdo esto es porque dijeron no es lo que parece, ¿quieres asustarlos? No, inventa algunas historias divertidas, este lubricante no es para mi, es para mi hermana, y ella tiene prisa así que ¿puedes apresurar esto para irme? Una tapa para la bañera, una tostadora y un cable de extensión, la vieja bomba en el baño, BMW en VCD, BMW en DVD, BMW en Blu-ray, parece que alguien va a coronar esta noche, una vez compré una piña, condones y una pistola de bengalas, entonces eso probablemente asustó un poco, no, no puedes preguntar por qué, arma de fuego, munición, y una tarjeta lamentando la muerte de alguien, solíamos jugar a este juego en la universidad, los mejores momentos que tuvimos fue cuando compramos un libro para colorear, un jarabe para la tos nocturno para niños y un paquete de condones, para mi, esto se lee como mi hijo está enfermo, pero mi pareja y yo todavía tenemos planes de darnos esta noche, tres guisantes colocados muy suavemente, a tres pulgadas de distancia, en la cinta transportadora, asegúrense de gritar ya no están alineados cuando el cajero pone en marcha el cinturón, pepino, condones extra grandes, un CD de barrio y te, que tenga buen día, señora, una prueba de embarazo, perchas y bolsas de basura, asegúrense de comprar perchas de alambre, esos de plástico no funcionan tan bien, cinta adhesiva, una alfombra grande y un hacha, puedes sustituir comprar una pala en vez del hacha también, embudo, lubricante y una lata de fijoles refritos, esto legítimamente me hizo reír a carcajadas, el pepino más grande que puedo encontrar, lubricante y una tarjeta de cumpleaños, barra de dominadas, taburete y algo de cuerda gruesa, cuando hagas esto, después de comprarlo, di es exactamente lo que parece y te culpo, piña, lubricante ca y un kit de primeros auxilios, alguien vive en una piña dentro de mi cu, fertilizante, fósforos y un tanque de gasolina, la gasolina a veces no funciona, es mejor si es combustible, un pollo de goma, un émbolo y un cubo de crisco, era cajero en una popular cadena de farmacias, uno de mis primeros clientes compró un vídeo para niños, un hueso de perro y algunos condones, estaba pensando, esto es divertido para toda la familia, o este chico está metido en una mierda realmente perversa, supongo que su novia tenía un niño y un perro, quería distraerlos a ambos y tener una linda noche, buen plan. Lubricante personal, cinta adhesiva, bridas, si cambias las bridas por un oso de peluche y todo se pone peor. Historia real, el compañero de trabajo de un amigo iba a visitar a su novia que tenía un perro, se detiene en la tienda de fiestas y compra, whisky, condones y olosinas para perros. Así que estaba trabajando haciendo efectos especiales en una película cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos Kiji, ayuda a que los monstruos se vean brillantes cuando los filmas, estaba en camino a comprar todo el stock de lubricante cuando la oficina de producción me dijo que comprara todo el stock de bolígrafos negros de la tienda, así que llego a la caja registradora con un carrito lleno de lubricante y los bolígrafos los cuales el cajero mide y le digo que voy por el récord mundial, el resto de esa transacción se hizo en silencio, eso fue genial. Tres marcos con fotos reemplazadas por fotos de quien atienda la caja, o fotos de casa. Un ámpster, condones y un tanque de helio. Nada asustará a un cajero, no nos importan tus compras, alguien que trabajó como cajero, trabajé en una tienda de abarrotes y lo más divertido fue como algún tipo de algún estudio de videos para adultos venía a almorzar de vez en cuando, luego, un día con el almuerzo, el tipo compró de forma muy casual crema batida, fresas, un pepino y un jarabe de chocolate y estábamos como de ninguna manera. Martillo para demoler, aceite para bebé, paquete de cigarrillos, compralo de verdad y verás que la cara del cajero no decepcionará. Una botella de analgésicos, una cuchilla x-acto y un libro sobre cómo realizar una circuncisión, pero tu Walmart local tendría que tener unos libros muy raros. Una botella de nair, comida para gatos y caja de arena. Tela de pintar, butternut squash, lubricante key. Una soga, cinta adhesiva y una enorme maleta. Bicine, una medicina, super pegamento y el libro al arte sutil de no importarte una mier. Buena suerte, he sido cajero de Walmart. Estamos bastante cansados de recibir compras como estas. Arnes para animales, pintura, condones. Cuando mezcla combustible, óxido de metal y polvo de metal de la manera correcta, se quema a 2000 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para cortar casi cualquier barrera conocida por el hombre. Agregue un poco de C4 a la mezcla y obtendrá una combinación increíble. Rainbow 6 se eje por la victoria. Cuerda, bolsas de basura y una bolsa de dulces. Vaselina, una caja de Kleenex y un cómic de Archie. Para un proyecto escolar compré tapas de tubería, tornillos y un tanque de propano una vez. Abro el papel higiénico, quito tres pequeñas partes individuales y solicito un descuento porque sé que no será complicado y no necesito todo el rollo. Dos botellas grandes de vodka y un libro de cómo conducir para tontos. Recortadores de setos, lejía, bolsas de basura. Pepino, esposas y una tarjeta de agradecimiento. El pepino más grande que puedo encontrar, un paquete de condones y la película REC. Una cuchara, cereal y agua embotellada. Le digo al cajero que esta agua embotellada en particular es mejor con cereales. Prueba de embarazo, píldora anticonceptiva y ácido sulfúrico. Bolsa de supermercado negra, soda cáustica, quita manchas. Cinta adhesiva, peluca rubia y un ojo de cristal. Donas, astroglide y cualquier cosa al azar para el tercero. Mi amigo y yo vimos a un tipo comprando eso y no dijimos nada en la fila, pero en silencio me preguntaba, ¿va a pasar un buen rato con las rosquillas, glasearlas o ambas? Tan pronto como salimos por la puerta, mi amigo hizo la misma pregunta en voz alta. Vaya a Walmart con un niño pequeño, compre una mochila de regreso a la escuela con sus personajes de dibujos animados favoritos, un cuchillo de caza grande y un arma plegable. ¿Walmart vende armas? Supongo que sí, que cabe dentro de la mochila. Cate al mostrador con todo lo que hay en la mochila y haz algún comentario sobre la temporada de regreso a la escuela como un verdadero asesino. Luego saca tus artículos para que el cajero los escanee. Asegúrate de que el niño también esté muy callado. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio Tave. Si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete. Siga, arroba Radio Tave. Hasta la próxima.